La selección mexicana de fútbol que dirige Jaime Lozano entrenó previo el compromiso ante Ghana en el primero de dos encuentros del Next Tour. El tricolor entrenó en el Bank of America Stadium, sede del partido de este sábado, y contó con la presencia de todos sus futbolistas. Sin embargo, Johan Vásquez y Víctor Guzmán, defensor y mediocampista de Rayados de Monterrey, respectivamente, comenzaron la práctica entrenando por separado. Con este entrenamiento, la selección mexicana está lista para enfrentar a Ghana, que también realizó su entrenamiento en una ciudad. El partido se disputará este sábado a las 19 horas, tiempo local. Agencia Informativa de México